Hola, 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 hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí con nuestras gallinitas, hoy estamos aquí con nuestros pollitos, con nuestras aves. Y hoy vamos a hablar un poquito qué hacer para que nuestras gallinitas no se lleguen a enfermar, ¿no? Bueno, pues lamentablemente en este pequeño proyecto, en esta pequeña camada, se nos han llegado a enfermar algunas aves como están viendo al fondo. La verdad, no es un descuido mío, lamentablemente es que estaba que llovía consecutivamente, incluso ahorita que son las 9 y media de la mañana, casi 10 de la mañana, recién está empezando a salir el sol. Y eso que todavía en la madrugada ha llovido, ¿no? Ahí está el piso, se puede notar. Entonces, amigos, hoy les voy a dar un tip y hoy les voy a comentar por qué mis aves están así. Y probablemente ustedes van a decir, ¿no? Si tú sabes el consejo, ¿por qué tus gallinas están enfermas? Eso es lo que hasta yo me preguntaría, ¿no? Alguien que sabe por qué deja que lo que sabe cometa el error. En otras términos, para que me puedan entender, si yo supuestamente, entre comillas, sé qué hacer para que las gallinitas no se enfermen, mis gallinitas se llegan a enfermar, no tendría sentido. Entonces, ese algo que yo sé prácticamente no estaría sirviendo o no funciona. Pero, amigos, yo les voy a contar, ¿ya? Para empezar, ustedes fíjense que nada más los pollitos más pequeños están enfermos. Fíjense con los más grandes. Están comiendo, por allá igual los más grandecitos están comiendo, están activos. Pero los más pequeñitos, los medianos, están como que ahí, ¿no? Intumidos, algunos enfermitos, algunos están con frío. Y justamente debido a eso, amigos, nosotros ahorita estamos en temporada de invierno. Y la verdad, la lluvia, por lo menos hoy día no ha amanecido lloviendo, pero ayer en la noche ha llovido un poco y por eso todavía queda rastros de agua, ¿no? Y como les comentaba, a veces eso pues es un error que no era para hacerlo, ¿no? De que en temporada de invierno, cuando tú tienes poco tiempo, como por ejemplo, si tú estudias y trabajas o trabajas ambas cosas, el tiempo no te va a dar ya que en invierno los pollitos necesitan más tiempo. Entonces, eso es lo que ha pasado, amigos. Ahorita como que llueve todos los días, todos los días, y mi persona estudia y también hace algunos trabajos en la tarde. Entonces, como que el tiempo no lo tengo tan libre, no lo tengo tan libre. Pero ese tiempo que yo hago lo mismo, yo hacía antes lo mismo, ¿no? En verano, las gallinas me funcionaban perfectamente bien, amigos. Actualmente, por la lluvia es como que un poquito más de esfuerzo se necesita y eso es lo que me estoy dando cuenta. Entonces, lo que yo les recomendaría bastante a ustedes es que en temporada de invierno no se animen a criar muchas gallinas, no se animen a criar muchas aves, si no tienen tiempo y, por ejemplo, trabajan o estudian, pues no les recomiendo que en invierno se animen a criar grandes cantidades de aves porque les va a requerir más tiempo debido a que por el frío, por la lluvia, los pollitos van a estar un poco más enfermos, van a estar un poco más intumidos. A pesar de eso, pues la gran mayoría de mis pollitos están bien, la gran mayoría de mis pollitos están activos y eso también es un punto a favor, ¿no? Bueno, ahorita, pues, ahorita estoy nada más esperando a que salga el sol y ya por lo menos podemos observar que ya el sol está empezando a salir y eso nos va a ayudar a que los pollitos puedan calentarse y nuevamente puedan estar activos. Y ahora sí les va el consejo, ¿no? ¿Qué hacer para que sus gallinitas no se enfermen? Yo ya les expliqué que mis gallinitas se han enfermado por el debido hecho de que ahorita está que llueve todos los días, amigos, y estamos en temporada de invierno. Entonces eso hace que, pues, mis aves, mis gallinitas, mis pollitos, este... Todos los días también ya no se sienten, este, como que... No se sienten tan abrigados. Todos los días la lluvia. Incluso las gallinas más grandes, todos los días que llueva, los afecta, amigos. Y ahora imagínense a los pollitos pequeños. Entonces, el primer, amigo, el primer paso, el primer consejo que yo les digo es prevenir, amigos, prevenir. Por ejemplo, si ustedes saben que normal, lo cuidan bien, lo crían bien, y saben que va a llegar la temporada de lluvia, la temporada de invierno, yo les recomendaría ya que antes de eso ya le van dando pastillitas, ya le van dando algunos antibióticos y le van poniendo algunas vacunas. Yo pensé que la temporada de invierno lo iba a pasar bastante bien con los pollitos porque los pollitos estaban activos al igual que este de acá, al igual que ese de acá, ¿no? Al igual que ese de acá. Pero tres, cuatro días atrás han empezado a intumirse, han empezado a encogerse porque la lluvia no cesaba, no paraba. Entonces, amigos, yo lo que les recomendaría es ponerle prevención. Hay varios remedios preventivos para la gripe, hay varios remedios preventivos para la parte respiratoria porque ustedes saben que las gallinitas, las aves, tienen enfermedades comunes, la cual una de las enfermedades más comunes a esta edad, a este tiempo, es cuando las aves, es cuando los pollitos, pues prácticamente sienten frío, le afecta la parte respiratoria, ¿no? Que viene a ser la gripe y la gripe es lo que va a chocar bastante a nuestras aves. Entonces, si nosotros sabemos que la gripe va a chocar a nuestras aves, si nosotros sabemos que la gripe es la enfermedad más común que puede existir, entonces sabemos que hay esa probabilidad de que nuestras gallinitas, que nuestros pollitos se puedan contagiar de gripe. Entonces, nosotros, ¿para qué esperar todavía que se enfermen? Entonces, hay que darle remedios, hay que darle medicamentos para que no les agarre la gripe. Más que todo, eso pasa, pues, en lugares o en zonas donde hace demasiado frío, ¿no? Acá, por lo menos, no hace tanto frío, pero la lluvia fue lo que nos malogró. Normalmente, yo no les doy antibióticos cuando ya tienen un mes. Les doy en sus primeras semanas de vida y me resulta bastante bien, amigos. Eso es, pues, mi crianza, eso es la crianza que yo hago con mis aves. Pero, lamentablemente, lamentablemente, esta vez no fue así, ¿no? No fue como siempre. Entonces, esto quiere decir que no siempre me va a funcionar solo darle vitaminas, antibióticos en su primera y segunda semana de vida. Los antibióticos, por lo menos, deben ser hasta el segundo mes, cuando ya los pollitos están grandes, cuando ya las aves, por lo menos, estén bien hasta los dos meses. Y después de eso ya, ¿no? Ya le podemos dejar tranquilo porque hasta los dos meses ya el pollito más o menos está más grande que la ave que está acá. Y ya, hasta los dos meses están más grandecitos que estos. Y ya hasta ahí los pollitos, si han llegado bien, pues, miren, miren, que grandes. Entonces, este de acá tiene un mes y medio. Entonces, medio mes más. Yo creo que hasta ahí se le debe dar antibióticos, vitaminas, vacunas. Al primer mes y medio, a este tamaño, ya se puede vacunar, ¿no? Pero a los pequeños de fondo todavía no se puede vacunar. Entonces, quiero que todas mis aves llegan a este tamaño para poder vacunarlas. Y nada más espero que sobrevivan la gran mayoría de los que están enfermos. Tengo cuatro a cinco pollitos que están enfermos. Entonces, eso también hay que estar viendo. Por mi parte, les estoy dando el tratamiento. Ahorita les estoy dando, por lo menos, de manera casera, el ajo. Ya que eso es lo que ahorita está a mi alcance. Y también el complejo, ¿no? Que ayuda a que las aves tengan apetito. Entonces, amigos, para la siguiente o para la próxima, que voy a empezar a criar gallinas. Y si en la temporada de lluvia, o también estamos en verano, ahora el cuidado no va a ser hasta el primer mes, ¿no? Ahora el cuidado va a ser hasta el segundo mes. Porque yo a mis aves siempre, siempre les he cuidado hasta el primer mes nada más. Después ya era como que un poquito, ya nada más me enfocaba en ver si las aves comían, si todos estaban activos, si tenían comida en los comederos, si tenían agua limpia. Hasta el primer mes, era siempre mi meta hacerles vivir, hacerles llegar sanos y salvos. Pero ahorita, lamentablemente, los pollitos, a pesar de que algunos ya han cumplido un mes, es notorio que están enfermitos, que están con la gripe, ¿no? Entonces, para la siguiente ya tengo una experiencia más para agregar a la crianza de aves. Así que, pues con esta camada veo que voy a sufrir, voy a padecer, para hacer vivir a la gran mayoría de los que están enfermos. Y les iré contando, ¿no? Es un proyecto de 30 aves. Yo voy a ver cuántas aves son los que llegan a criar en el proyecto. Recuerden que es un proyecto de tiempo, ¿de cuántos meses? De 5 meses. Y lo bueno es que no solo son estas aves, ¿no? Así que tenemos más aves y por eso es que les digo, es la primera vez que me pasa esto, que los pollitos se me llegan a enfermar de esta manera. Por ejemplo, arriba en el campo tengo más de 50 aves casi, tengo de 40 a 45 aves que están arriba en el campo. Hoy día de la tarde voy a ir, ahorita no pude en la mañana, porque tenía que estar con estos pollitos, ¿no? Para estar viendo, para ver qué remedio le voy a comprar. Entonces, amigos, ahorita, ahorita, la tarde voy a estar subiendo arriba en el proyecto de 40, 50 gallinas ya. Ahí van ya gallinas que ya están listos para la venta y algunos ya los estoy vendiendo, ¿no? Al otro lado, aquí nada más al costadito, tengo otro proyecto de 20 pollitos recién con dos semanas de vida. Ellos también están un poquito más cuidados y ya no voy a cometer el error que he cometido con estas aves que ustedes están observando. Así que, amigos, yo la verdad les recomendaría bastante, yo les recomendaría bastante que tengan mucho cuidado en el sentido de que, en el sentido de que los pollitos no siempre es el cuidado hasta el primer mes nada más, ¿no? Los pollitos siempre es el cuidado hasta los cinco meses, eso lo tengo claro, pero a veces hay momentos o hay temporadas donde las aves van a necesitar más cuidados que otras fechas. En este caso, pues, en invierno, por lo menos, se requiere más tiempo, se requiere más atención para las gallinitas que ustedes están viendo, ¿no? Por lo menos hasta que cumplan su segundo mes de vida y ya cuando tienen segundo mes de vida, pues, va a ser diferente la cosa, ya los pollitos van a estar más grandecitos, emplumaditos y ya van a estar con sus defensas desarrollados, ¿no? Que eso es, pues, lo que también a veces importa, que eso es también a veces lo que vale bastante para tener un buen proyecto aquí en casa. Siendo así, amigos, pues, yo seguiré tratándolos bien a los pollos, compraré remedios, medicamentos, seguiré tratándolos y les iré contando de este proyecto de 30 aves cuántos se van al otro mundo. Así que ya saben, suscríbanse y cuiden mucho sus pollitos que luego les va a ser gasto, porque ahora sí se viene el gasto para mí, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Yo les dije, cuando tú haces un proyecto, cuando tú haces un emprendimiento de aves, cuando tú haces un negocio, siempre hay que tratar de economizar lo máximo que se pueda. Y yo les dije que para eso nosotros deberíamos, ¿de qué? Deberíamos de cuidar bien. Yo les dije, si un pollito se enferma, va a ser un gasto adicional al proyecto, al emprendimiento que tú tienes. Ahora, fíjense, a este pequeño proyecto de 30 aves, pues, se me enfermaron de 4 a 5, como les dije. Y ahora sí se vienen los gastos reales. ¿Cuál va a ser uno de los gastos? Pues, va a ser los medicamentos. Ahorita lo que voy a comprar es medicamento para su agua y pastillas, amigos. Las pastillas ayudan bastante. Entonces, lo que voy a hacer es comprarle pastillas y, pues, aparte de las pastillas, qué más voy a hacer es comprarle ya una vacuna para empezar a aplicarles. A todos los pollitos que están de este tamaño hacia adelante, los voy a empezar a vacunar y a los pollitos más pequeños, pues, no les voy a vacunar, ¿no? Hay 2, 3, 4 pollitos, justo los que están mal, son los que, pues, no los voy a poner prácticamente una vacuna. Entonces, voy a vacunar a los pollos más grandes y, para más que todo, para que no se enfermen y para que no le contagien las aves que ya están enfermos. Y como les digo, la vacuna, pues, el remedio, ustedes saben, las vacunas son de ese tamañito y son para 10 a 20 pollos nada más, ¿no? Y eso, pues, se repite varias dosis, no solo con una dosis se sana el pollito. Se le tiene que vacunar por lo menos 3 veces a la misma semana, ¿no? Entonces, amigos, vamos a estar gastando de 3 a 4 vacunas de cero remedios y, pues, cada vacunita está de 7 a 8 dólares, amigos. Entonces, ya sácanse de su cuenta, 8 por 4 remedios, 32 dólares prácticamente. Voy a estar gastando solo, ¿en qué? Solo en remedios, solo en medicamentos para la vacuna de los pollos. Eso es uno, amigos, ¿ah? Eso es uno. Ahora, lo otro que voy a estar gastando va a ser en las pastillas, ¿no? Pastillas para gripe, que es lo que ahorita están viendo. Y, pues, cada tableta, en una tableta viene 10. Entonces, ellos también nuevamente, por lo menos, van a tomar 3 veces a la semana su pastilla. Me voy a estar gastando por lo menos en las tabletas nada más de 15 a 20 dólares, ¿no? Sumando todo, amigos, todo lo que voy a gastar en medicamentos, por lo menos me voy a gastar para tratar de recuperar a todos los pollos nada más y nada menos que unos 50 dólares. Ahora, de los 50 dólares, amigos, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos si todos los pollitos enfermos van a llegar a vivir. Eso también es otro problema. Si por A o B prácticamente 2, 3 pollitos se me mueren, ¿qué va a pasar? Es que prácticamente, a pesar de que he hecho el gasto de los 50 dólares, también estaría yéndome de pérdida, ¿no? También estaría perdiendo. Entonces, aquí les voy y aquí les recomiendo que hay que evitar que los pollitos se enferman. Es un gasto adicional. Prácticamente ya es como que una pérdida tanto para el criador y tanto también para las aves, ¿no? A veces los pollitos no tienen la culpa. La culpa es a veces del criador, como les decía. Pero a veces uno cuando no tiene mucha experiencia pues pasa esto, ¿no? Normalmente en verano me iba bien a mí, como les decía. Pero en invierno se me ha complicado la crianza. De todos modos, amigos, toca gastar mis 50 dólares para poder salvar a los pollitos, para poder curar a los pollitos. ¿Saben qué es lo que me ayudaría ahorita bastante? Es que haga sol, amigos. ¿Te han dado cuenta que en el transcurso del video prácticamente no ha hecho casi nada de calor? Miren. Sigue nublado. Prácticamente se ve nublado, ¿no? Nada más esperemos que hasta el mediodía salga el sol y puede ayudarnos también eso. Ya que ahorita lo que les está chocando en los pollitos es el clima. Nada más es el clima. Lo demás, pues, están bien cuidados, bien alimentados y todo eso. Entonces, amigos, en un proyecto es lo que se busca, lo que se busca es economizar y nada más el gran gasto que les va a hacer los pollitos es cuando se enferman, ¿no? Y lo peor es que cuando, imagínense que con los 50 dólares que voy a invertir en remedios, medicamentos, no se sanan. Nuevamente, dentro de dos semanas, voy a volver a comprar los medicamentos para poder darlos. Porque ustedes saben, yo creo que las personas que crían gallinitas, que crían pollitos, saben esto, ¿no? De que si no se sanan los pollitos y a veces no se sana, se vuelve a dar los medicamentos. Y a veces hay pollitos que no se sanan. Ustedes probablemente han curado a muchos pollitos. A veces hay pollitos que tú le das pastillas, remedios, pero pasa una semana, no ves cambios, sigue enfermo y nuevamente tienes que darle para la siguiente semana remedios e incluso más remedios que cuestan un poco más caros ya que a las anteriores no les ha hecho mucho efecto. Entonces, si tú no quieres gastar, si tú no quieres salirte del presupuesto, porque prácticamente que los pollitos se enfermen ya es salirse del presupuesto, ¿no? Si tú no quieres salirse del presupuesto de tu emprendimiento o de tu pequeño proyecto, entonces evita que tus pollitos se enfermen. Este es un gran ejemplo de que yo siempre les comentaba, ¿no? Nunca han visto ustedes que mis pollitos estaban mal, nunca han visto que mis pollitos estaban enfermos y yo les decía, para que no les pase y para que les vaya bien como me va a mí bien, lo que tienen que hacer es evitar. Eviten, eviten. Y miren ahorita, de tanto decirles eviten me ha llegado a pasar. Y justamente ya ahorita todos los pollitos que están enfermitos son los que están al fondo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, hay cinco pollitos que están enfermos. Los demás ya están bien, pero igual a todos tengo que darle remedio. Y nada más, yo estoy sacando mi cuenta 50 dólares para medicamentos con los pollitos más enfermos, ¿ah? Pero si sacaríamos para los 30 pollitos, que es un proyecto de 30 aves, yo creo que se nos saldría más la cuenta. porque 50 dólares es aproximadamente solo para 20 aves, nada más, un aproximado. Así que amigos, yo les iré contando cuánto de gasto hago, a ver si llego a los 80 dólares, ya pues prácticamente no me va a salir la cuenta al final de este proyecto, ¿no? Por eso les iré contando más o menos cómo se le avance y les voy recomendando, ¿no? Les voy recomendando que no hagan gastos innecesarios, a veces por un descuido, por una experiencia, ¿no? Entonces hay que darle prevención. Entonces yo les recomendaría bastante que ustedes hagan la prevención en este caso para que los pollitos no se tiendan a enfermar. Una de la prevención pues sería, como nosotros sabemos que la gripe es la enfermedad más común, entonces fácilmente hay que buscar preventivos para la gripe, amigos. Pastillas para la gripe y eso va a ayudar a que los pollitos no se nos enfermen. Y bueno, siendo así, pues ya yo, como toda persona de su día a día, voy a salir un rato a hacer mis cosas y de pasada voy a entrar a una veterinaria de pollos, a una avícola de pollos y voy a ir empezando a comprar los remedios, ¿no? Voy a empezar comprándole pastillitas para los pollitos pastillitas fuertes para la gripe, ¿no? Luego ya la ampolla vendrá el día de este fin de semana, voy a empezar a darle a la ampolla porque quiero que crezcan un poquito más para que no les choque ponerles la inyección. Así que amigos, mi persona se va a buscar algunas pastillas y algún antibiótico para el agua para que los pollitos puedan ir mejorando. Y pues, esperemos nada más que salga el sol, que eso nos va a ayudar bastante. Siendo así, amigos, mi persona se va despidiendo y ya eso es prácticamente todo por el día de hoy, el tema de hoy y esperemos que sí me salga la cuenta con este pequeño proyecto de 30 aves que estoy teniendo aquí en casa. Se han dado cuenta que a veces hay complicaciones y miren ya para finalizar ya este tip, si uno cuida bien a sus pollitos no estaría pasando esto y no estaría gastando dinero adicional y aparte no estaría gastando más tiempo porque como ustedes ven si hay pollitos enfermos, enfermos sí o sí cuando yo le doy la pastilla, cuando yo le vacuno voy a invertir por lo menos de mi tiempo cada vez que cura los pollitos una hora a una hora y media aproximadamente. Se han dado cuenta que hay contras entonces amigos hay que tener mucho pero mucho cuidado en ese punto. Bueno, voy a guardar la escoba y pues esperemos que salga el sol y ya yo estaría saliendo acá y ya a la tarde estaríamos yendo al campo para ver a las demás gallinitas ¿no? Así que vamos a dejar a los pollitos y esperemos que para la tarde esté un poco mejor ya que esperemos que también salga el sol. Así que amigos ya saben si es la primera vez que tú estás por acá suscríbete que es totalmente gratuito y nosotros nos estaríamos encontrando ¿cuándo? El día de mañana pero ya con el video de las gallinas que están en el campo que voy a grabar hoy en la tarde. Así que amigos cuídense chau 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 chau